¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerden, si me faltan los comentarios, no olviden comentarlo para que yo los pueda saludar en un próximo video. Así que, siempre ámbulos, comencemos con el capítulo final. Así que, le damos con él, la misión 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Uy, se me la... se me está pegando! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos la heroína de este momento! ¡No nos defraudes ahora! ¡No nos defraudes ahora, Eri! ¡Eri es nuestra salvadora! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Vamos con las TNTs! ¡Aquí tenemos la granada de lo que se llame! ¡Jaja! ¡Oh, qué bien! ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡No! ¡Gracias! estamos super mal con el abuelo jame jame no lo voy a contratar nada, no lo va creo que mejor no lo voy a contratar nada porque siempre se va vamos cuidado no eso no, pero en serio dale eso dale con todo no 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 yo quiero mi F en serio quiero mi F no 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 que se vaya si nunca hago veras una R yo quiero una F nooo se murió la R jajaja se murió la F y no me da la F vamooo es fuerte es fuerte es Fans es base es F ¡Noooooo! No te creo. No, eso fue muy feo. No, pero en serio, me fui para abajo y después me mató el soldado ese. No maltrata a la mujer. Quiero justicia adivina. ¡Aaah! ¡Me caí sola! ¡Bien! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, me caí! ¡No, mi hijo! ¡Ya empecé a reír! ¡Vale! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me morí justo! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! 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 mejor no bien no ya lo tenía bien no vamos dale 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 bien lo hice uuuh esto nunca lo había visto ya avancemos vamos avanzando ahhh no espera 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 me estoy diciendo que tengo que mirar con esta cosa uuuh nooo nooo esperate 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 uuuh esto me recuerda a la del 6 si me recuerda a la del 6 si me recuerda a la del 6 donde 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 ahora vamos la granada hay que darle granada bien no espera no aaaah noo eso, eso, eso dale, dale con la granada dale, dale vamos bien, uno menos cuantos son ahora, ahora vamos bien, lo maté pucha, nunca me dieron la F no quiero justicia ¿dónde? aquí, aquí, aquí vamos ya, pero cuantos son ay, no, ya basta ay, no dale, dale, dale vamos lo hice bien bien ¿qué es eso? oh ¿qué fue? espera, espera, tengo que iniciar abajo no No Ya entendí No No Dale Dale No Dale No Eso Uhhh Perdón si abuse del Uhhh, es porque no lo puedo evitar Ay, ¿En serio? No Vamos Dale Si se puede, si se puede No No Dale con duro, dale con todo No 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 Voy a quitarlo con todo aquí No Vamos No te creo No 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 es justo No 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Dale, dedo! ¡Ya me doren los dedos! ¡Ni con el pie! ¡Chico, pudo! ¡No! ¡Me morí en la lava! ¡No! 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 ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh, que está difícil! Bueno, según para gusto, fácil. Se vaya para arriba, que se vaya para arriba. ¡Bien! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Me las va a pagar! ¡Dale! ¡Uh! ¡No! ¡Vamos, Eddy! ¡Vamos, Eddy! ¡Vamos, Eddy! ¡Vamos, Eddy! ¡No! ¡No! ¡La Erin tiene que salvar el día! ¡No! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! No Estaba bien arrojándole las granaditas No Vamos No, hombre, joder, de nuevo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, sí se puede! Me dice que no ¡Ahora, ahora! ¡Toma! ¡Se logró! ¡G.G. para Eri! ¡Y tenemos una heroína! ¡Así es! Eri-san, Eri-chan, o lo que sea A ver cuántas veces hemos muerto 29 Sí, claro Sí, claro que hemos muerto 29 Porque en los otros capítulos hemos muerto mucho Sí, por favor Y me falta la Y Por favor ¡Sai! ¡Sai ya! ¡Ahora sí! ¡Bien, lo logramos! ¡17 minutos! ¡Sí, claro! Pero Sí, como no Y al fin lo terminamos, gente Y ahora sí vamos a ver los créditos Porque como ya habrán visto los de las demás sagas Bueno, aquí les traigo la de este juego para que lo podamos ver Y sus lindos paisajes Porque, si, lo hemos terminado Y yo, la verdad, me esforcé mucho para traer esta serie de Metal Slug XX Y al fin, pudimos terminarlo Pero, ¿se ha acabado la saga en sí? Pues, parecer, no Así es Porque aún tenemos una versión Y esa es la de versión de Game Boy Advance Exacto Así que, se tienen que preparar los cinturones, gente Ya que, si, viene la versión de Advance Y sí Así que No todo está perdido Porque yo prometí que iba a jugar todos los Metal Slug Lo que yo puedo Y yo no voy a superar ese día Cuando hice tres directos de Metal Slug Completando el 5, el 6 y el X Así que Bueno, superó el record Y ahora sí Ya lo terminamos con el XX Así que Muchas gracias, gente Y nos estaremos viendo con La versión de Game Boy Advance Así que Así que Besitos Para todos Bye, bye, gente Salud Naraví No 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 ¡Suscríbete al canal!